Aquí tenemos un desayuno súper sano, yogur con nueces. ¡Mmm, qué rico! Anda que no me comía yo un bocata de jamón Joselito, pero es que no hay nada más. Buenos días por la mañana, con esta alegría que me caracteriza. Ahora, lo primero que se hace en esta casa es dar de comer a las gatas. ¡Venga, comer! ¡Venga, va! ¡Va! Antes de desayunar, tomamos un zumo de limón con agua caliente. ¿Por qué? Nina os lo explica. Ahora vamos a despertar a Nina, ¿vale? A ver, a ver cómo se levanta hoy. Nina, Nina, el lunes, Nina, 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 ya está, ya se ha puesto la chapela. Nina, a desayunar. Nina, huy. Hola. Hola. Buen día. Saluda a los suscriptores. Mañana. Mañana, ya si eso, mañana. Madre mía, lo que tienen los lunes. Nina, ¿por qué hacemos lo de la limonada con agua caliente? Para no resfriarnos. Para no resfriarnos. Si te tomas un zumo de limón calentito por las mañanas, todas las mañanas y... ¿Te lo tomas? Sí. No te resfrias. No te resfrias. Me encanta. Sí, me encanta. Pareces un olor resfriado. Aquí tenemos un desayuno súper sano. Yogur con nueces. Mmm, qué rico. Anda que no me comía yo un bocata de jamón Joselito. Pero es que no hay nada más. Y esto es lo que desayuna Nina. ¿Plátano, nueces y miel? Sí. Aquí somos muy sanos, ¿eh? A ver, para los que no sepáis de qué va esto, esto es el reto daily. ¿En qué consiste? Pues tenemos que grabarnos durante siete días, pues, a lo que hacemos el día a día. O sea, cuando nos levantamos, desayunamos y lo que vamos a hacer durante el día, a lo que, no sé, lo que podamos del trabajo, si se puede grabar, o lo que hacemos después del trabajo, que será lo que grabaremos bastante. Porque temas de trabajo, grabarnos, es un poco complicado. Hoy es lunes. Día uno. Esto promete. Reto daily. Esta liada es de Lidecaides, de qué gran viaje, es nuestro vudú. O sea, nosotros ya tenemos una secta aquí, en Mataró, donde alabamos a Lidecaides. O sea, una vez a la semana sacrificamos un animal por él, pero se está extendiendo. O sea, él es el gurú de los youtubers de viajes y os pondremos, evidentemente, la descripción de su canal. O sea, es una secta... Uff, ríete, ríete de la cienciología. Lidecairismo... Esto, esto lo va a romper todo, ya, ya lo digo yo. Lidia, se va a coger algo para comer al mediodía. ¿Quieres verlo? Sí. ¡Guau! Llevo los huelecitos. Uno para cada día. Uno para cada día. No te preocupéis. A ver, esto del reto de YouTube está muy bien, pero es que yo empiezo a estar un poco como... cansada. Tengo a Jaume todo el día por casa, con la cámara, arriba y abajo. Ya cuando nos llevamos de vacaciones estábamos grabando, cuando salimos a cenar fuera está grabando. Pero es que ahora ya está grabando en casa. Un día voy a meterme en la ducha y me lo voy a encontrar grabándome en la ducha. Es que esto es poco serio. A ver, Jaume está muy emocionado con esto del canal de YouTube, con el proyecto de Viajar de Cine. Y él, cuando empezamos con esto hace unos años, me dijo que nos llevamos a forrar. Pero a forrar con esto. No llegamos a 400 suscriptores. No sé cómo lo veis, pero yo hablo de forrarnos. Pero bueno, si él estaba emocionado con esto, pues nada, grabemos y ¡hala! Porque seamos realistas. Lo de grabar nuestros viajes como hobby está muy bien. Tenemos una biblioteca de imágenes para nosotros, para que cuando seamos viejos y hayan desaparecido las cintas, tengamos nuestros viajes grabados, editados, con su musiquita y con todos sus efectos y esas cositas. Pero forrarnos va a ser que no, ¿eh? ¡Nina! ¡Un like nuevo! Jaume, cuando nos llega un suscriptor, viene corriendo. ¡Un suscriptor nuevo! ¡Un suscriptor nuevo! Se emociona, como un niño pequeño. Cuando llegamos a 800 suscriptores, nos vamos a cenar para celebrarlo. Es que es que se emociona con tan poca cosa el chico. Y no es que lo haga mal, porque yo creo que lo hace muy bien, pero hay muchos. ¡Nina! ¡Los demora viajar! ¡Les ha encantado mi comentario! ¡Muy bien, muy bien! A ver, lo del canal de YouTube, yo creo que lo vamos a petar. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que se le haya ocurrido montar un canal de viajes. Y dentro de la temática de YouTube, la de viajes, yo creo que es con la que le puede sacar más rendimiento. O sea, tiene mucho futuro. Además, Nina se lo toma muy en serio, le pone mucha ilusión. Y yo, o sea, me gusta verla feliz viendo los vídeos, ¿no? Y sinceramente, yo lo hago por Nina. Porque le veo esa ilusión, esa dedicación. Yo podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero realmente, lo del canal de viajes de YouTube, lo hago por Nina. ¡Suscríbete al canal!